Las carreras de caballos y los gallos Una cerveza bien helada, un buen trago Y el fin de semana le apuesta un billete a las patas de un buen caballo Muy tranquilo me paso en la Silberado Yo trabajo pa' sacar lo que me gasto Soy de Michoacán, pero en Washington estamos radicando Buen entrenador y su gran pasión Las mujeres y un buen caballo Es responsable, cumple su deber Me apellido Esquivel y mi nombre es Gerardo Con mi compa Andrés me gusta parrandear Al trabajo yo nunca le quedo mal De lunes a viernes trabajo muy duro Y el fin de semana Cuando hay quebrada Una cerveza helada y que se arme la parranda Las carreras de caballos y los gallos Una cerveza bien helada, un buen trago Tenía siete hermanos, pero no de ellos se nos ha adelantado Soy de Jungapeo, puro Michoacán Yo me llamo Gerardo Mis hijos y mis hijas Son toda mi vida Son lo más sagrado